Música Buenas tardes, os encontráis en Cocinarte con Rafa perdón que voy a mover un poquito esto ahí, para que se vea mejor esta tarde vamos a hacer un postre porque hace mucho ya que no hago postre como he explicado en el video anterior ya habéis visto la zanahoria la calabaza, perdón que se me iba de la cabeza el nombre lo he tenido que leer la calabaza, mirad, ya está aquí toda cortada porque es lo que voy a hacer de postre un bizcocho de calabaza y lo que me quede, lo demás lo voy a, lo echo trozos todo, como veis, para congelar así se congela y la tiene para cualquier otra cosa que no le pasa nada era tan grande, claro, no se puede hacer todo, gastar todo además es recién cogida de la huerta, no es comprada ni nada para el bizcocho, os voy a decir los ingredientes, los tengo apuntados porque la edad es muy mala mirad, huevos, tres, por si queréis apuntándolos harina, 250 gramos, harina normal o harina de bizcocho, como queráis un sobrecito de levadura que son, que trae 16 gramos de levadura un sobre de levadura azúcar, 250 lo que se ha dicho un cuarto kilo de toda la vida de Dios calabaza, 250 pero como tiene que ir cocida cocida pesa menos entonces yo le voy a echar he cocido al vapor vosotros podéis cocer con agua y después escurrirla yo la he cocido al vapor medio kilo para que quede en 250 gramos aquí está la calabaza aceite, 150 miligramos aceite de girasol 150 miligramos el sobre de levadura un poquito de sal y no lleva nada más ¿vale? pues venga, vamos a empezar va a hacer falta un bol voy a poner que es que tengo el cable puesto por ahí pero pues no quiero que me estorbe porque lo de la luz no llega ahora que por cierto lo de la luz que no la han sentido que es lo que yo digo la edad es muy mala ahora bueno un bol y hace falta o una batidora que le podáis poner varilla o esta batidora que trae las dos varillas o bien a varilla de mano pero lo que pasa con la varilla de mano es que se va a tardar un poquito más y con esto en un momentito está resuelto el problema de de batir pues algo pasa que creo que o no lo he puesto bien no sé yo lo que sé si no lo haré a mano es que tampoco estoy muy seguro si estas varillas son de aquí o no no estoy muy seguro porque tengo dos pero claro como lo tengo toda en caja la otra no aparece no sé bueno ya dios al redondo y después tengo el cacharro el molde para el bizcocho con el que va a montar de mantequilla vamos a empezar por poner los huevos con la clara y todo ¿eh? uno dos y tres y ahora estas varillas no son de aquí si me permitís un momentito voy a buscar las varillas que sean de estas un momentito por favor pues no las he encontrado he encontrado las suyas pero estas que son de amasar pero bueno me va a seguir la vida una vez que tenemos el huevo ya le vamos a ir dejando las suyas hasta que os tendamos una masa saldando aquí se pone Esto va a cargar un poquito más toda vida. Ya va subiendo y ahora le voy agregando la zanahoria que antes la tengo que moler un poquito con un tenedor, porque no se sus varillas, que no se donde las habré puesto la verdad, no se donde las habré puesto, porque me he puesto a buscar las cajas que tengo todavia de la mudanza abajo, a ver si esto lo bate. ¡Vamos! 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 Esto no me esta dando el resultado que yo espero. Así que voy a seguir buscando. Hay que ver a tarde. Al final, con las minipines... Con las minipines de esta movida... Con las minipines de esta movida... ¡Vamos! Ya. Mira que rápido. Eso pasa con los directos. Que yo creía que ese aparato era del otro y no es. Bueno. Pues... Ahora... Te sienta y llora porque sé lo que tengo ganita yo en este momento. Cuando no me salen las cosas como yo quiero o como deben de salir. Oye que me da a mi un... Una mala... Una mala mil... Una mala mil que me entra. Una mala mil en inglés. Porque uno lo que tiene es idioma, querido idioma. Mala leche en andaluz. Y en castellano y en todos los idiomas. Que haga falta. Bueno, pues ahora... Le vamos a añadir... A la harina... Un sobrecito de azúcar avainillada. La harina la tengo aquí. Ahora después... Mientras que se hace el bizcocho en el horno... Os vuelvo a repetir otra vez... Todos los ingredientes. Le vamos... A añadir también... El sobre... De levadura. Que son, como he dicho... Dieciséis... Miligramos. Y ahora... Con una espátula... Y un colador... Le vamos añadiendo... La harina... Tamizandola... El colador para tamizarla... Que no caigan grumos... Ni nada de eso. Que se queden todos los grumitos... Aquí. Ahí. Y ahora... Y ahora con mucho cuidadito... De abajo... Con arriba... Despacito... Vamos envolviendo... Toda la harina... Con el huevo... Con el huevo... Así... Poquito a poco... Con mucho cariño... De arriba a abajo... De abajo a arriba... Para que no se te moja la barriga... Así... Despacito... Y con buena letra... Hasta que esté todo... Integrado... Esto... Antiguamente... Los pasteleros... Hacían esto con las manos... Que es como mejor se hace... Pero mira como todo cambia... La sanidad... La ha puesto todo... Vamos a ir quitándole los grumitos... Así despacito... Hasta que esté toda la harina... Bien integrada... Sin grumo... Y sin nada... ¿Eh? El hacerlo despacito... Es para que no baje... Lo que hemos conseguido... Que suba el huevo... Bueno... Ya queda menos... Ya se van viendo... Menos grumitos... También que soy muy bruto... Porque si en vez de echarle... Toda la harina de una vez... Lo hubiese echado en dos o tres veces... No hubiese sido más fácil... No hubiese sido más fácil... Bueno... Pero algo saldrá... Digo yo... Algo saldrá... Ahora... Ahora le voy a terminar de mover... Ahora le voy a terminar de mover... Y guardar arriba abajo... Igual de arriba abajo... Y de ahí... Hoy no lleva a adelantar... No... Y llevo camiseta de milagro... Porque yo estaría... Si no tuviera que grabar... Yo estaría haciendo esto... Con el pantaloncillo que llevo puesto corto nomás... De la calota grande... Y ya ves tú... Que ya es... 31... De agosto... Bueno... Ya no tiene grumo... Me lavo un poquito las manos... Me la seco... Esto ya para tirar... Esto para guardar... Y ahora... En el moldecito... Vamos a poner... Un poquito de mantequilla... Nada... Dos... Mi hijita Elena... Fuera... Y... No sé si mi hija... Tira aquí una brocha... Es que... Es que lo que no tenga mi hija... Que tiene de todo... Que parece que la cocinera es ella... En vez de yo... Hija... Que cocina más completa tiene... Por Dios... No le falta un detalle... De cacharro... De todo... Pero bueno... Eso es... Eso es... Gracias a mi yerno... Que como he dicho... En la receta anterior... Mi yerno guisa muy bien... Pero muy bien... Si yo fuera más joven... No me importaría poner un negocio con él... Y yo... Lo meto en la cocina... Y yo me pongo de ayudante con él... O yo sirviendo al público... Que tengo mucho arte... Yo para servir al público... Ya viste... Yo he trabajado... En restaurantes... Y en bares... De cocineros... Y había... Clientes fijos que venían... Y decían... Que nos atienda Rafa... Y ahora yo tenía que salir... Vestido de cocinerito... A atender a... Al cliente... Porque claro... Como siempre decía... Algunas chuminas... Y ahora... Todo esto... Se vuelca... Se vuelca... Al molde... Y ahora... Al horno... Lo veis... Ha quedado un poquito más de la mitad... Porque después sube... Al horno... Lo voy a poner... A 170... Y va a tardar... Unos 40 minutos... Pues ya cuando pasen los 40 minutos... Y... Espere 5 minutitos... Que lo saque del horno... Se enfríe un poquito... Lo vuelque... Ya os lo enseño... Ay... Que tarde... Me está dando el bizcocho... Bueno... Ya ha pasado... Unos 40 minutos... Lo acabo de sacar del horno... Lo voy a volcar... Pero... Le he puesto debajo... Una rejilla... Para que sude... Cuando luego... Lo saque... ¿Vale? Se me ha quedado pegado... Tengo que dejarlo... Enfriar un poquito más... Bueno... Pues ahora ya sí... Ya... Ha estado... Todo su tiempo... Que tenía que estar los 40 minutos... En el horno... Le... Le he dado la vuelta... Lo he puesto sobre una rejilla... Para que sude... Y mirad... Mirad que pinta... Tiene... El bizcocho de calabaza... Mirad... Prefiero que vea el bizcocho... Que no que me vea... Pero no quiero que se me caiga... Mira que cosa... Más buena... Y más maravillosa... Uy... Tengo la cabeza reonda... Como un bizcocho... Bueno... Pues como digo siempre... Si queréis... Que el canal vaya adelante... Tenéis que suscribiros... Por favor... Para que la campanita... Os avise... Cada vez que haga un vídeo... ¿Entendéis? Lo que quiero decir... Y ponerme muchos comentarios... Y compartir... Dale mucho al like... Para que vaya subiendo... ¿Vale? Y ya sabéis... En Cocinarte con Rafa... Siempre con una sonrisa... Os esperamos hasta la próxima... ¡Feliz tarde a todos! ¡Feliz tarde a todos! Gracias por ver el video.